Cuando uno está en este mundo de los convertidores, uno asume que la gente sabe o tiene el conocimiento que uno tiene al respecto. Así que cuando me hacen preguntas o comentarios sobre qué aplicaciones recomiendo, qué servicios de streaming recomiendo para ver películas y series de forma gratuita pero legal, me sorprendo porque asumo que ya lo deberían saber. ¿Tienes un Fire TV Stick y estás cansado de los servicios de streaming que vienes utilizando habitualmente o los comunes o más comerciales? Pues en este video te traigo cuatro alternativas, cuatro alternativas que seguro que vas a encontrar algo interesante. Pero ojo, no solamente para Fire TV Stick, si tienes de pronto un Google Chromecast 4 también la vas a poder descargar por la Play Store, si tienes un celular, pues por supuesto, si también tienes un iPhone vas a poder desde la App Store descargar estas aplicaciones. Pero también algo muy importante, si tienes un PC solamente tienes que poner en la barra de búsqueda el nombre de la aplicación y la primera opción de seguro que va a ser la página oficial y vas a poder disfrutar sin descargar ninguna aplicación y ningún contenido. Estas aplicaciones están dentro de la tienda, valga la redundancia, de la App Store de Amazon. O sea, que la van a encontrar, simplemente ponen la lupita, el nombre de la aplicación, la pueden bajar sin ningún problema. Son aplicaciones completamente legales y cumplen pues con todos los requisitos o con todas las normativas de dicha plataforma. Así que como dicen los españoles, sin más dilación, comenzamos. Canela TV es una aplicación ideal para disfrutar de una amplia gama de entretenimiento internacional en español y en inglés, así como te gusta. La aplicación ofrece la opción de acceder a canales en vivo, contenido bajo demanda, permitiendo a los usuarios elegir la forma de disfrutar del mejor entretenimiento para toda la familia. Con un repertorio diverso, Canela TV presenta las mejores series y películas internacionales de reconocidas productoras, como por ejemplo, A3 Media, Caracol, Legendary, Sony, Polka, entre otras. El contenido abarca géneros como acción, comedia, romance y drama, con canales en vivo adaptados, pues obviamente a diferentes públicos. También tiene contenido infantil para diversas edades, los clásicos de Hollywood, cine muy vintage, también en español, películas destacadas de Latinoamérica, Europa, Canela TV te ofrece más de 8 mil horas de películas, tenenovelas, programas, documentales exclusivos, proporcionando a los usuarios acceso ilimitado a este contenido premium. Entre las destacadas producciones se encuentran aquellas que vienen de México, Argentina, China, Colombia, España, Turquía, Estados Unidos, garantizando una experiencia de entretenimiento internacionalmente aplaudida. Y continuamos con la siguiente aplicación. Disfruta de películas de Hollywood y series de todo el mundo con Free TV, déjate cautivar por miles de historias y sumérgete en los éxitos de taquillas más populares, así como en series de renombre mundial, documentales y producciones que estoy seguro que nunca antes has visto. Es una aplicación de entretenimiento que ofrece innumerables horas de películas y series en español, así para los fanáticos de los dramas coreanos, esta se convertirá en su aplicación favorita, ya que tiene mucho, pero mucho contenido sobre este género. Y bueno, ¿por qué instalar esta aplicación en nuestro Fire TV Stick? Fácil, la primera pues obviamente porque es un contenido gratuito, no es necesario suscribirse, ofrece acceso ilimitado a películas, series y creadores. Bueno, también tiene su propio canal, está disponible en inglés, en español, no solamente está para Fire TV, sino para cualquier dispositivo incluyendo PC. La verdad, la evolución que ha tenido esta plataforma de streaming es bastante significativa desde que la conocí en el 2022. Y entramos a las dos últimas aplicaciones o las dos primeras aplicaciones en el ranking y no podemos dejar por fuera a la aplicación que arrancó todo este tipo de servicios, la cual la primera vez que instalé fue en mi TV Box chinoso y creo que ya no está disponible para estos dispositivos. Pluto TV es una plataforma de video bajo demanda con anuncios, ofreciendo una experiencia similar a la de la televisión clásica, pues con anuncios más cortos y menos molestos. A diferencia de la TDT convencional, Pluto TV presenta canales temáticos en vivo con una programación específica y con horarios definidos. Además de ofrecer contenido bajo demanda, aunque un catálogo un poco limitado, la propuesta de Pluto TV es híbrida. ¿Eso qué quiere decir? Combinando canales en vivo con contenido de baja demanda, ambos como a ustedes les gusta, o sea, al gratín, pero con anuncios. El catálogo de canales está en constante crecimiento y va evolucionando, pues hemos visto cómo va cambiando. Habiendo ya alcanzado más de los 100 canales, pues eso fue en 2022, ahorita creo que hay más o menos unos 120 canales. Algunos son temporales, dependiendo de las licencias que vayan adquiriendo. Y la variedad de canales incluye pues las de películas, series, crimen, entretenimiento, noticias, música, estilo de vida, animación, infantil, bueno, un gran gran etcétera. En esta aplicación a título de personal me gusta mucho ver Soul Park, Catfish, mentira en la red, soy fanático a este, The Know, Yu-Gi-Oh! MTV. Y en el apartado de películas, pues ya tenemos más películas ya de esta época, ya no son tan vintage o desconocidas como las dos primeras aplicaciones. Para mí Pluto TV simplemente es el papá de todo este tipo de servicios, o sea que muy recomendada. Y bueno, llegamos al servicio número uno que podemos tener en nuestro Far TV Stick. Es el famosísimo VIX o la famosísima aplicación de VIX, que ofrece más de 50 mil horas de contenido en español en una amplia variedad de géneros, que incluye películas, series, películas también originales, deportes, noticias en vivo, así como los actuales éxitos de Televisa y Univision. El gancho principal de esta aplicación de VIX son las novelas clásicas y los mega éxitos de estas productoras como Televisa. La plataforma cuenta con varias alianzas, con una de las mejores productoras del mundo, por ejemplo, está Colombia, Turquía, ofreciendo series, películas, taquilleras de Hollywood independiente y latinoamericanas, todo, absolutamente todo en español. Dicen, dicen que más adelante, yo creería que es con la aplicación de, o con la membresía de VIX Plus se va a poder observar la liga inglesa. Entonces, bueno, si pueden revisar, si se revisa ahí en el VIX normal, pues podemos visualizar que tienen también lucha libre y también tienen algunos partidos de la liga mexicana. Lo pongo en primer lugar, no tanto por el contenido que tiene o por la innovación, porque básicamente es lo mismo que las aplicaciones anteriores, pero el hecho de que hayan obtenido los derechos o permisos para transmitir la liga mexicana, eso lo hace estar un peldaño arriba de las demás y creo, sinceramente, que es el futuro de la televisión. Ahora, también tienen su servicio premium, pues, obviamente llamado VIX Plus, aunque yo lo vendo y lo he visto un par de veces, el catálogo de películas y series, pues, también se pueden ver en otras aplicaciones. No es un servicio que por el momento yo pagaría. Si fuera un seguidor de la liga MX, seguro que sí. Si logran un acuerdo con otras ligas, las cosas podrían cambiar, pero, pues, por eso precisamente la pongo en el primer lugar. Me gustaría saber qué aplicaciones diferentes a las que acabo de mostrar conocen que me puedan recomendar. Yo probé varias aplicaciones y definitivamente estas son las mejores. Las otras no cargaban, su interfaz era bastante rústica. No, no funcionaban correctamente, pero si ustedes conocen algunas, me agradaría mucho y agradecería que me las pudieran recomendar para un futuro video. Y si ya conocen estas aplicaciones, me podrían decir cuál les gusta más y definitivamente qué es lo que hace diferencia, qué tienen de diferente cada una. Así como yo lo dije anteriormente, me gusta mucho, digamos que el papá de todas es Pluto TV, sin embargo, VIX por lo que está haciendo con los derechos de la Liga de México, pues, me parece que es la que está punteando ahorita fuertemente en este tipo de streaming. Y por acá te voy a dejar una lista de reproducción sobre todo lo referente a Fartivest y todos los videos que he hecho sobre este tema. Los voy a dejar en esa lista de reproducción, así que no se vayan y nos vemos adentro. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video